Música Música Lo que te sigue, la palabra verdad Si no se murió junto con Cristo Nos lo viva junto con Él 2 Timoteo 2, 10 Mi Dios, un día avísame Tú me estás de mami, manera mitad No pa' lo que comipo, ni pa' lo que comisa No es pa' lo que comitín, pero pein de comita Tintí allá noche, flechanán venenoso Tiene mi butablo, acusame, pa' lo que comita Cada día con mi pensa, algo malo de mi mes Dios te manda su palabra Esta bisámica en mitad Dos Corintios dan 5, 107 Criatura no comita Romano dan 6, versículo 10 Unimita con Cristo Jesús Un Pedro 2, versículo 9 Escogí para proclamar en verdad Dos Timoteo 2, 107 Dos Timoteo 2, 10, 1 Mitad Mitad Dios avísame Que en mitad 1, 2, versículo 17 Mita, viva, sem por tu Dios Romadona, 8, versículo 17 O heredero con Cristo Jesús Galapia, 4, versículo 17 No cativo, pero en mitad yo Dos, Timoteo, dos, Jesús Mita, oh Lord Mita, oh Lord Mi Dios a mi, Sammy, yeah Ven mitad Ven a mi, Sammy, boom, boom Mita, Mita Mi Dios a mi, Sammy, sí Ven mitad Mita, Nación, consagra Muevo escogí Hora de tu sacerdote real Minotarrabu, mita cabeza Tempo de espíritu santo, mita Romadona, 8, versículo 17 Mita, Mascú, vencedor Yop, 29, versículo 15 Opa es, Diego, viva, bailan Filipen, cenan, cuatro, tres, tres Turcos, mi amor, de Cristo Jesús Dos, Timoteo, dos, Jesús Mita Mita Dios a mi, Sammy, mi 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 Dios a mi, Tu reí de Tavisami, tenga lo que está mal de mí O la milante Tavisami, como la noche te explica a mí Mi tan, mi tan, Dios Tavisami Mi tan, mi tan, Dios Tavisami Mi tan, mi tan, Dios Tavisami